En camino vamos todos, como instrumentos del amor Con caídas, salida, ilusión y alegría que nos das En camino vamos todos, como instrumentos del amor Con caídas, salida, ilusión y alegría que nos das Bueno, volvemos a las entrevistas y acá estamos con María Eugenia Queríamos preguntarte, ¿qué te pareció el Congreso? ¿De qué parte sos? Hola a todos, mi nombre es María Eugenia, como decir mi amiga acá, soy de Parral, de Chile Y este encuentro ha sido, la verdad, que es muy lindo Me ha gustado mucho porque ha sido un encuentro muy cercano Realmente un encuentro que vino en familia Ya un encuentro, se pensó con esa idea De que podamos como provincia de los Andes Darnos esta oportunidad de aprendizaje, de conocernos, de aprender De nuestras distintas realidades, de nuestros distintos servicios De nuestros errores y también de nuestras cruces Que son las que precisamente nos van fortaleciendo Bueno, muchas gracias Y queríamos pedirle, ¿qué mensaje le daría a todos los jóvenes que hoy estuvieron en el Congreso durante estos días? ¿Qué le dirían? Uy, que no tengan, como decía en la canción que nos cantaba hace un rato aquí, miedo A Jesús hay que seguirlo con el corazón, hay que entregarle la vida y hay que confiarse Él nos conduce, Él nos guía y va allanando los caminos para que vayamos al encuentro del hermano Es un desafío maravilloso y nuestra iglesia nos necesita, Él nos necesita a ustedes Así que ánimo, fuerza y a luchar porque la vida que nuestro Señor nos promete es una vida de felicidad plena Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes Y seguimos con otra entrevista, vamos Chicas, ¿cómo nos llamamos? Julieta Victoria Bueno chicas, les vamos a pedir que busquen a su amigo del Congreso ¿A qué podrían buscar del Congreso que hayas conocido? A nadie Muy bien, ya la encontró Vos Luli, a alguien más que hayas conocido en el Congreso ¿Vamos a buscarla? No ¿Sí? ¿Te parece? Sí Bueno, acá tenemos a otra ¡Jajaja! 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 ¡A María Luz! ¿Te gustaría buscar a tu amigo del Congreso? ¿A la que has salido del Congreso? ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Quieres que busquen a buscarla? Bueno, vamos a buscarla ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Criara! ¡Criara! ¿Te gustaría ayudarnos a buscar a tu amigo del Congreso? ¿A mi amigo? Ajá ¿Alguien que hayas encontrado en el Congreso? ¡Bueno! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Bueno, esta es mi amiga Marta que la conocí acá en el Congreso y bueno, desde el momento que nos vimos supimos que teníamos una conexión hecha viva por el carisma Bueno, muchísimas gracias y esta fue la sección mi amigo del Congreso ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Apuntad! Tubirá